No es inconstitucional, y en todos casos, nosotros lo que hacemos llamada a la Comisión que hagan política es lo que no es impulsado. Ellos dieron manos y ya se convocaron estudiando las piezas y se les escuchó todas las sugerencias y todas las observaciones que ellos hicieron al propio proyecto, y siempre se les complaceó. Incluso se complaceó más allá de lo que ellos pedían. No hay dudas sobre una ley, el camino es constitucional, yo creo que está correcto por parte de ellos, pero los congresistas tienen que examinar bien cuando una ley es orgánica o no es orgánica. El caso de la especie de esta ley, la ley del Comisión Público, es una ley que trata sobre temas que tienen que ver con la generación de bienes, del Estado, con la economía del país, con inversiones, está definido que es una ley orgánica.